Uno de los escritores, periodistas y humoristas satíricos españoles más conocidos. Quería preguntarle en primer lugar. ¿Qué fue de su agria polémica con Iñaki Gabilondo? No llegué a tener yo una agria polémica con Iñaki Gabilondo. A mí lo que me da la sensación es que en el programa de Iñaki Gabilondo hubo alguien que intentó polemizar conmigo, pero yo nunca he polemizado con Iñaki Gabilondo. Me respeto bastante. Escritor, actor, compositor, cantante. ¿En cuál de sus facetas se siente usted más cómodo? Llena de cantante. Usted no ha cantado en Telecinco un programa que había que salían con otros tres. No hacían sátiras con José Luis Paul. Y componían pequeñas... Unas habaneras. No, en serio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y pues eso. ¿Le hago la pregunta? Sí. A ver, Rubí, de verdad. ¿Le quito lo de cantante? ¿Eh? Lo digo por aquí ya. No, ustedes no cantaban unas canciones allí. Sí, sí. ¿Le hago la pregunta? Sí. Actor, compositor, escritor, ¿en cuál de sus facetas usted se siente más cómodo? Pero actor, yo no he actuado en ninguna parte. Pero actuar en... En el programa hacían sátiras, hacían pequeñas peches. No. Bueno, respecto a la pregunta de fuera. ¿A usted se le considera un don Juan? ¿Sí? Sí. ¿A usted se le considera un don Juan? Y hace gala de ello afirmando que no solo ha sido un don Juan, sino que hasta ha dado consejos sobre ello. ¿O no? No, 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 hombre, no. No, yo creo que nunca ha sido un don Juan. No. ¿Nunca ha sido un don Juan? No. ¿Nunca se ha considerado un don Juan y... No, no, nunca. ¿Y ha ofrecido consejos, ha pertenecido, o sea, ser consejero? Pero, pero, ser consejero de... O sea, un don Juan, o sea, no sé, una especie de libro que ha hecho usted de consejero, consejos de don Juan o algo por el estilo. No. ¿Nunca? Nunca. Bueno. Estoy viendo que usted ha sido de la asociación o del consejo de don Juan o algo así. Lo digo por la pregunta entera. No, no, yo no he sido, ha sido mi padre. Y yo lo que he sido es muy, muy amigo de don Juan de Borbón, pero yo nunca he pertenecido al consejo. Una vez le pegaron las orejas con pegamento para una foto. No creo. Sí. Sí, cuando... No, no, espere, espere, te voy a preguntar, a ver. Una vez le pegaron las orejas con pegamento para una foto, ¿es cierto que usted dijo que permitiría que le pegaran cualquier parte del cuerpo con pegamento menos la lengua? No, esto nunca lo dije. ¿Se lo dice al fotógrafo, a lo mejor? No, 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 al fotógrafo no porque era alemán y no me entendía. Y la que me pegó las orejas fue su mujer, que era la que me estaba maquillando. Y decidió que... Me estaba haciendo yo la fotografía para el póster en la campaña electoral a la presidencia del Real Madrid. Y el alemán aquel decidió que un señor con las orejas como yo no podía ser presidente de nada y entonces me las pegó. Pero conseguí despegarme. Y por qué no lo ocultaba, no le da... Me da igual, ¿no? El aspecto físico, lo que sea, o la... Vamos a ver si me explico. No quiero decirle que usted tenga la oreja ni lo que sea, sino que... Que... Que por qué no lo ocultó en aquel momento, por ejemplo. No haberlo dicho y ya está. Yo es que lo sé porque lo han comentado. Claro, pues yo lo he comentado. Me da igual, ¿no? Sí lo he comentado yo. Ah, vale. ¿Qué parte de responsabilidad tienen los medios de comunicación en la vulgarización de las costumbres? Mucha. Mucha, igual que en la vulgarización del lenguaje. El 90% de los periodistas son unos analfabetos. ¿Pero dices periodistas, no? ¿Lo dices por mí o...? No, 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 no lo digo por ti. Dios me dé. No, si como le veo así como... Dios me dé. No, 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 no.